Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy su amiga maquiavelicana, amiga de la justicia. Y mire, hoy quisimos hacer un colaborativo con mi amiga geomaquillaje. Un colaborativo diferente, ¿verdad? Los invito a que después de que terminen de ver el video de mi amiga geomaquillaje, pues se pasen de voladita a la más morra, ¿verdad? Ahora, mire, el mensaje que nosotros queremos darles, obviamente, es no caigan en esto. Les vamos a presentar a continuación, ¿verdad? Cualquier reunión familiar, llámese Navidad, Año Nuevo, Día del Amor y la Amistad, algún cumpleaños, algún festejo, lo que quieras y gustes. Pues es para convivir en familia, ¿verdad? Para compartir momentos padres, para papachar, para... Sí, para papachar, ¿verdad? Lo que hoy en día pasa este tipo de cosas, ¿verdad? Quédense a ver el video. ¿No? Vean, chiquita. Sí. Ajá. Bien. Sí. Y... ¡Muy padre está! ¡Muy padre está! ¡Ay! ¡Chiquita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Órale, papá! Ajá. Sí, está bien. Ajá. 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 Sí, pues aquí está, ya sabes, bien padre conviviendo, ay sí, aquí en familia, ya sabes que me encanta, me encanta convivir con la familia, sí, no, no, aquí estamos platicando muy, muy rico, muy sabroso, ándale, ahí hablamos después, ahora, dale, ¿sí? Ay, no sé, quién sabe, ¿eh? Sí, Nuria, ya me lo termino, ya me lo termino. Déjame checar las redes sociales, ay, no, 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 no ya 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 nos vemos esta noche hotel Ahí voy a sacarme una foto para el Face Listo Listo, listo, voy a subirla al Face Listo Ay, ahora mi Insta, la Insta Ahí está, listo Si, 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 ya 1945 ¡Suscríbete al canal!